Si no nos salen en la película A ver, mueve el trasero, compadre Para que no digan Disculpen la deslumbrada, solo así se ven Disculpen la deslumbrada, solo así se ven La deslumbrada, solo así se ven La deslumbrada, solo así se ven Disculpen la deslumbrada, solo así se ven Soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chapaditas, las flacas, las gordas y las chiquititas La deslumbrada, solo así se ven Me encantan las altas de cara bonita Me quitan las muertas que no son celos Me encantan las altas de cara bonita Gracias a las altas de cara bonita Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero revacilador Se me fue el aire Es horrible Ay, comadre, comadre Y por eso tengo el alga del tromador Y por eso tengo el alga del tromador No, no, no... A ver que relajo es este No seİnti Posada te pide Amado casero Por solo una noche La reina del cielo Se equivocaron No caben todas Es el otro condominio Es el de la derecha Casi casi entre santos Ya tú dile que sigue la tre... Porque si... Claro, claro, claro Venimos rendidos Desde Nazaret Yo soy carpintero De nombre José No me importa el nombre De dormir Pues que yo le digo Que no hemos de abrir Cosada te pide Amado casero Por solo una noche La reina del cielo Pues si es una reina Que lo solicita Como es que de noche Anda tan solita Mi esposa es María Mi esposa es María Es reina del cielo Y la reina del cielo Y la reina del cielo Y la reina del cielo Del divino verbo Eres tú José Tu esposa es María Tu esposa es María Entre peregrinos Pues no lo conocía Pues no lo conocía En que santos paguen, señores Vuestra caridad Y que colme el cielo El cielo De felicidad Si mi esposa es la casa Que alberga este día A la Virgen María La hermosa María Entre peregrinos Reciban el Hay que revisión Hay revisión Hay revisión Hay alcoholímetro Hay revisión A ver Hay revisión A ver A ver A ver A ver El poli El poli Es mucho Aurelio Hay que revisarla Bueno Pásenle El poli El poli El poli O sea que no Pásenle Pásenle A ver Las manitas arriba Las manitas arriba A ver A ver Tiki 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 La revisión La revisión Esta pasa Tiene cara de maleante Pero pásenle 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 Hola Pásenle Pásenle Con todo Carriola Es que es de inocente Es que es de inocente Adelante Avanti Avanti Pásenle Pásenle Revisión A ver Las manitas arriba A ver A ver La gorra No tiene nada No tiene nada Usted la panza A ver Si no A ver Que se guardó A ver Cumplimos Nuestro cometido Calco Y todos Estamos tranquilos Estamos chupando Tranquilos Estamos chupando Tranquilos Señores La fiesta Sigue para adelante Vámonos Hicieron la segunda Posa Para impresionarnos Ah Para elicilante Creo que queda Para la banda Para la banda Para la banda Para la banda De cuatreros Que luego se meten No necesitas No necesitan No necesitan No necesitan No necesitan El conjunto De rosa No No Ya no puede ¿Para qué? No No quiero No Gracias Es que lo que vamos a cortar no se lo puede dar. No pasa por favor. No pasa por favor. Es que cuando Erick tenía una pinota no te tiraste el bar. O sea, si me pasaba y Erick caía una vela y se sacó a ver la pinota y me lo tenía y me lo tenía. Es un chico de calor. Estas son las panitas. Yo la acabo de comprar pero si deslumbra mucho. Es que si te apunto a ti está muy fuerte, da muy potente la lucecita. Oye, Richard, ¿y viste que ahí por donde está? Donde amarga la...